Bueno, antes quiero hacer un pedido a los vecinos vecinos, vecinos, por favor vengan a apoyar el reclamo, la lucha que están haciendo los compañeros de clínica San Pedro que no están cobrando sus sueldos, le están debiendo noviembre y el aguinaldo. Por favor apoyen que esto nos afecta a todos y son 60 familias que pasan hoy 24 de diciembre sin un peso en sus bolsillos. Hay gente que está alquilando, que ya tienen pedido de que dejen sus casas, es terrible lo que están pasando. Por favor sean solidarios con los compañeros de clínica San Pedro. Quiero leer un comunicado de la Multisectorial San Pedro. Desde la Multisectorial San Pedro hacemos público nuestro incondicional apoyo a los trabajadores de la clínica San Pedro, quienes no están cobrando sus sueldos y como si fuera poco, sufren el matrato y presiones de los directivos de las instituciones y también sufren presiones de los jefes de los sectores. La jefa del personal, de todo el personal y algunas jefas de algunos sectores que están constantemente a través de WhatsApp o personalmente presionando a nuestros compañeros, culpando que si llegamos a esta medida, si hay un paro, la clínica corregida o de cierre por culpa del personal. Y no es culpa de los jefes, de los dueños, de los accionistas que son los que no ponen un peso en la clínica y mucho menos el sueldo de los compañeros. Sigo con el comunicado. Exigimos la pronta solución de conflictos mediante el pago de los saberes correspondientes. Por favor, pedimos ayuda a todo San Pedro.